Música 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 Piribiripi Te juro que me dan ganas de pegarle un puñetazo a la pantalla Hoy se viene Hoy se viene Hoy se viene, a tu sabes mi niño Diréis que tienes preparado aquí hermoso Esto que está ahí Esto es el portal Como habréis visto en la miniatura a otra dimensión A la cual es ilegal ir Pero, pero, hay un fallo En las normativas, porque si que es ilegal Ir a esa dimensión, pero no es Ilegal fabricar el portal Echa la ley, echa la trampa Ah, eso si, Fargan tiene Una cabeza de dragón, eso es mentira Rata chivata, eh, fíjate Fargan, pues menudo policía Asqueroso, que estás cometiendo Pero que no tengo ninguna cabeza de dragón Fue un poco, sabes lo que hizo Fargan Aquí te vas a quedar de piedra, eh Te vas a quedar de piedra, siéntate Tengo que tener este banquito Porque no te quiero pillar Igual no pasar la noche, eh Tengo fotos que lo sitúan Bueno, te lo enseño Una cosa, se me acaba de morir mi hija ¿Cómo? La acaba de matar un aldeano Es lo mínimo que la puede pasar a tu hija Tengo que buscar esa aldea, no Willy Bueno, es que, es que... Seguidme, seguidme Bueno, 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 bueno Es que a los chivatos le ocurren cosas malísimas, eh En la cáncer No me lo puedo creer, está aquí ¿En un cofre tu hija? ¿Pero cómo la has metido aquí dentro? No, porque cuando muere se convierte en un cofre y deja algo en una parte de suya, ¿no? Una ropa, pero está buggeado ¿Y qué ha dejado? Nada Bueno, pues ya tenemos un entierro, ¿no? Ya tenemos algo que hacer hoy A ver, a ver, a ver No me lo puedo creer Llámala, llámala, a ver si Es en el chal, por favor, eh ¿Y dónde está el asesino? Un zombie villager Tengo algunas palabras para justicia, ¿vale? Eh, yo mientras canto, ¿vale? Para darle un toque más tétrico Justicia... Ha sido la hija que más me ha durado Sobrevivió A un evento Amocalíptico Que estaba en el búnker Nació porque Fue la primera hija En el cielo Después de la nueva ley Antiasesinados Y... Y bueno, creo que ha vivido suficiente Murió virgen Ay, que se piensa que murió virgen de Fargan Se piensa Oooo Murió virgen Y por eso está en el huerto Hay cosas que tendremos que contar de esta chica Pero bueno, otro día Son demasiadas emociones De momento, supera la perdida Sois los dos únicos los que están en el servidor Mi puerta está perfecta Lo dejo caer, es decir Como mi puerta se destruya Que bonita, nunca la había visto así, eh Como mi puerta se destruya, ya sea por uno o por otro Os reviento la puerta de vuestra casa A cada uno, me da igual quien haya sido los dos Que bonita Yo os he avisado de lo que pasa Estáis locosos Que bonita esta puerta, eh El cuadrado este de piedra ¿Esto cómo se hace con el hechise? Yo es que creo que se merece una foto Este cuadrado se hace con el hechise Con el hechise se hace ese cuadrado Míralo, míralo, míralo ¿Y esto? ¿Esto? Vamos a ir ahora a tu casa Ese arma es ilegal ¿Lo he visto? ¿Ese arma es ilegal para empezar, Fargan? No es ilegal, para empezar no es ilegal ¿De qué mod es? Es del estupicín este Del sombrero de Auron Del pavo Solo se puede comprar en la tienda ¿Y dónde te crees que lo compre? Que no lo compre en la tienda Esto me lo dio, estaba en un cofre Esto Es una de las misiones que hicimos en el laboratorio Si dice la verdad Pues hay que respetársela Eh, voy a hacer fotos Ponte el gorro Eh, wey No se puede tener cabeza de dragón Pero bueno Qué miedo No se puede tener una cabeza de dragón Es ilegalísimo Pero bueno, pero bueno Que eso es ilegalísimo Pero y esto Pero menudo cabezón, tú Pero tú también tienes cosas ilegales ¿Qué tengo ilegales? Y has utilizado mod Antes de que se abrieran los mods también ¿Eh? ¿Pero qué dices? Se me ha cambiado la cara Willy Gracias, gracias Creo que con un espadazo se me quita A ver si con dos se te cae A ver Mira, Willy What? ¿Pero qué le haces en el culo? Con la boca ¿Pero qué dices? Te está chupando Toma, toma, toma Pero depila al fantes, depila al arco Que asco, becerra No puedo verte Esto se llama La chocolatada Eh, pues yo haría un ritual Con el cerdo de Luzu Ostras, es verdad Que nos lo podemos llevar ahora Sin usar la red Vale, Fargan Ostras, la vaca, eh Hace unos bíceps ahí, guavos Mira Sentadillas con una vaca Y ahora No, no Pero ahora, Fargan Todavía está metiendo la boca Mira, Willy Que a ti te pincha eso, eh Sentadillas, sentadillas con vaca Vamos a hacer ejercicio Squat, squat Ahí estamos Perfecto Ahora, encima de esto El bastón Ostras Y mira que voy a dar vueltas No, 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 no Para Willy, 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 Willy Se ha metido el Se ha metido el Se ha metido el Se ha metido el Te ha cerrado la dimensión Te ha cerrado la dimensión Vegetta No puedo volver Ábreme, ábreme Ábreme Es que Willy es tonto Es que... Pero que se ha metido de solo Que ya no lo han embujado Fargan, barra spawn Si no está aquí con nosotros Está con nosotros, Fargan Estoy abajo He caído al agua Desde arriba Vale, vale Pues ya está Vamos a tu casa ahora Hacer otro portal Que te entabes verlo así Tenerlo aquí tan brillante Y no poder entrar Ni un poquito Tapalo, tapalo Pero puedes meter la manita Mete la manita Tapalo así No, 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 pero quiero que se vea Quiero que se vea Mete la manita así No, 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 quiero que se vea Willy, Willy Ah, ha entrado No, no, salgo ¿Cómo se sale? Ya no puede, Willy Ahora te has quedado encerrado en la dimensión No, ¿cómo ha salido? Que no he hecho nada Pero que yo no he entrado Que yo te prometo que yo no he entrado No, claro Y que hacías al lado de... Es que ahora te has quedado encerradísimo En la dimensión No, Fargan, ¿cómo has salido tú? Pues poniendo mi bastón Pero como lo tienes aquí Ya no puedes salir Es que no se ve nada Es todo negro Claro, es que no tienes antorcha encima Fargan, no, dime No tengo antorchas, ¿no? Oye, Willy Hay un huequecito para poner otro bastón Yo tenía mi bastón Lo abrí todo esta vez Pues es todo negro, que no puedo ver nada Vale, te puedo tirar... Toma, te tiro unas antorchas Dime si van hacia ti Vale, a ver Tírasela, Fargan Va Toma Willy, ¿las tienes? Sí, sí, saco las antorchas, eh Sí, 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 sí Vale, vale, Fargan, Fargan, tira las antorchas Perfecto Lo trabas Madre mía, lo tiene, lo tiene Willy, Willy Vale, ahora las antorchas Colócalas Fargan, Fargan, ¿tú qué has hecho? Una vez estabas ahí dentro ¿Qué has hecho exactamente? Colocar mi bastón en uno como estos Que hay ahí dentro ya Sí, pero no tengo bastón Tírame el bastón Tírame el bastón No tengo, no tengo Mi bastón se ha quedado dentro ¿Qué es si cogemos este, Fargan? Se cierra, se cierra el portal de aquí ¿Seguro? Me cierra el bastón Me cierra el bastón ¿Y ahora qué hacemos? Tengo cuatro, tengo cuatro enredaderas Fargan, tú lo has metido en esto Tú lo tienes que sacar Tengo los palos Que voy a meterle yo Si se ha metido el solo Se ha metido el solo porque ha querido Bueno, tú lo has empujado Que yo no lo empujaba a nadie Fargan, mira, me da igual, eh Ahora se ha metido el solo Os habéis metido los dos al portal Los dos aprendéis a salir Fargan, tienes que hacer el bastón Gema, diamante y... Yo no tengo diamantes ya, eh Voy a mi casa por diamantes Jo, macho, la que estamos liando Porque Willy, de verdad Por darle un golpe a Willy, Fargan Por darle un golpe de golpeado Yo no le he metido dentro Se ha metido el porque le ha dado la gana Es que, de verdad, es flipante ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa Fargan? Media hora que lleva aquí Fargan detrás de ti Alexby Alexby se ha contestado Deberíamos ir a su casa Deberíamos ir a su casa Y hacer una montaña de cerdos ¿Pero tenemos cerdos? Alexby, sí Viene, viene, que nos va a ver Nos va a ver Se ha ido Aprovechemos Aprovechemos, corre, corre, corre La idea es que el mono conduzca A todos los cerdos Pues Willy, aquí hay tres Sabemos que cuatro Vamos Willy y colocamos No puedo correr ¿Vale? ¿Vale? No, no pongas el mono Fargan Que es lo último Otra vez, macho Ya, ya, pero es que... Es que está llegando Está llegando Está llegando Alexby Lo noto, lo noto ¿Le pongo? No Vamos a por más cerdos A por más cerdos Willy, a por más cerdos Willy, que no pongas eso A por más cerdos ¿Cómo se? ¿Cómo se? Aviso, como se conecte Yo lo coloco al mono Y me voy corriendo Me aviso Aquí, aquí, más cerdos Más abajo, abajo ¿Dónde están los cerdos? ¿Dónde están los cerdos? Abajo, abajo ¿Dónde está la vegeta? Mira cómo corre la vegeta Chupándole la cerdita Vamos Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro 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 Y fijaos que técnicamente Y si hacemos una caña normal Y lo voy sacando Mi vegeta normal Oye, y te podrás subir encima de un cerdo Y ponerlo ahí Ostras Si le ponemos una montura, dices Si Es decir, poner la montura Al último cerdo Le das click derecho Y te quedas subido encima ¿Más cerdos? Más, más Esto está hasta el cielo Con los cerdos De la David Vino Vale, pues voy a encerrar el mono Voy a encerrar el mono aquí Para ayudaros Creo que el máximo es Dios mío, casi me cargó el mono Es 8 Ahí está ¿Cómo gritaba el mono? Le he tirado, le he tirado arena encima Y no veo cómo gritaba el mono ¿Me volví a tirar esa arena? ¡Ah, me volví a tirar esa arena! ¡Ah, me volví a tirar esa arena! ¡Ah, me volví a tirar esa arena! Si hacemos una caña ¿Por qué bajas con un filete de...? Porque estaba comiendo, estaba comiendo un filete ¿Qué pasa? No puedes comer un fileteado Entre, entre colocar y colocar cerdos Se come uno Uy, se ha quedado el monito ¿Seguro que ese es el límite? Sí, mira, dale click derecho Lo llevo dormido al mono en los brazos Se me ha muerto el mono, Will Vegetta Se me ha muerto el mono ¿Cómo? ¿Cómo? Se me ha dormido, se me ha dormido el mono Se me ha dormido en los bracitos No, 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 no Tengo la mejor vista ahora mismo Tengo que estar subiendo Creo que está subiendo hacia su casa Sí, 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 lo tengo aquí Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Creo que no he visto que hay un mono arriba ¿Qué dice? Está flipando Está alucinando en colores Creo que a mí, a mí está el mono, a mí está el mono Lo he pillado, lo he pillado ¿Has coge el mono? Lo he pillado, sí Ha pillado al mono Le he pillado a mi fragante O sea, que... O sea, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Que me estaba asomando tomando de fresco Y el otro ahí, oculto, tío De verdad, vaya panda, tío ¿A qué se debe esto? ¿A qué me puede explicar un poco? ¿Qué me está pasando? Pues nada, aquí hemos visto un cartel De un macaco De un macaco ladrón de cerdos ¿Y esto se puede hacer ahora? ¿Esto es un nuevo mon? Joder, sí que metemos mon sutiles, eh Pues sí Es que los sutiles no les interesan a estos Pero el de hacer el tonto Se puede coger todo Desde hamacas Teníamos a Levi para hacer botes súper chulos Pero sí, han preferido apilar cerdos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.